La Plataforma de Personas Mayores y Dependientes ha convocado para el sábado 10 de noviembre una gran movilización ciudadana de los pedroches que recorrerá las calles del centro de Sevilla desde La Campana hasta el Palacio de Santelmo, la sede del Gobierno andaluz. La principal reivindicación es pedir a la Junta de Andalucía que cumpla sus compromisos en materia de dependencia y que amplíe su apoyo a las personas mayores cuya situación en muchos casos es dramática en zonas como los pedroches debido al envejecimiento de la misma, a la falta de ayuda y a la lentitud de la Administración autonómica a la hora de realizar valoraciones y atender las demandas de estas personas y de sus familias. La portavoz de La Plataforma, María José Vázquez, ha expresado que esta movilización estaba prevista desde hace meses y es ahora cuando se convoca con el objetivo de movilizar a la familia y a la ciudadanía de los pedroches que deben hacer visible su malestar y contar las situaciones que se viven por culpa de la falta de compromiso de la Administración autonómica en este territorio. Por este motivo, Vázquez, que ha señalado que se dispondrán autobuses para facilitar el traslado a la capital hispalense, ha pedido la implicación de los vecinos, pero también de los ayuntamientos y de los colectivos sociales porque solo ejerciendo este tipo de medidas de presión nos escucharán. Precisamente la semana pasada, el viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Manuel Martínez Doménez, precisó a la portavoz de La Plataforma que no se reuniría con los miembros de esta entidad mientras no desconvocaran la movilización del próximo 10 de noviembre. Este hecho se produjo después de que miembros de La Plataforma tuvieran que suspender por motivos de causa mayor el encuentro previsto con el viceconsejero el pasado jueves. Sin embargo, según explica María José Vázquez, al solicitarle una nueva cita, nos la ha negado, argumentando que tenemos prevista una manifestación y que mientras eso sea así, no se sienta con nosotros. Pues bien, que sepa el consejero, continúa María José Vázquez, que no vamos a ceder a sus chantajes y que la movilización se va a hacer con todas las de la ley porque es de justicia.